Hola Moms, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Si tú eres nueva o nuevo por acá, te invito a que te suscribas rápidamente dando clic donde dice suscribirse y también que activen la campanita de notificaciones. Actívenla, vayan, corran y activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que por aquí subamos contenido nuevo. No se pierdan así ninguno de nuestros videos. ¿Qué son las alergias, síntomas y cómo saber si tu hijo es alérgico? ¿Cuál es la causa y cómo tratarlas? Antes de responder de manera breve y concisa a estos cuatro cuestionamientos, te aclaro que yo no hago parte de la rama de la medicina ni soy pediatra, simplemente soy una mamá con un pequeño de cuatro años quien lastimosamente sufre de alergias y durante todo su proceso clínico he aprendido ciertas cosas que te quiero compartir ahora para que las tengas claras. Comencemos por saber qué son las alergias. Las alergias son reacciones del sistema inmunológico, es decir, una respuesta frente a algunas sustancias que se pueden llegar a encontrar, por lo general, en las plantas, animales, alimentos, picaduras de insectos, olores fuertes o factores del medio ambiente. Dichas sustancias se conocen como alérgenos y en los niños suele desencadenarse una reacción exagerada, haciendo que el sistema inmune trate a ese alérgeno como un gran invasor. Los síntomas más comunes cuando un niño es alérgico son los siguientes. Estornudos causados por ácaros, polvo, polen de hierba, moho, que son pequeños seres vivos que crecen en ambientes húmedos. Alimentos como la leche, el trigo, soya, huevo, frutos secos, mariscos, legumbres. Otro de los síntomas es la picazón en nariz y ojos. Mucosidad acuosa y transparente, que es muy diferente a la que se presenta cuando el pequeño está pasando por un resfriado. No confundas la alergia con un resfriado, ya con el tiempo irás aprendiendo a diferenciarlo, ya que un resfriado por lo general no dura más de dos semanas, cosa contraria a lo que sucede con las alergias. Otro de los síntomas es la dermatitis o urticaria, que se trata de brotes, salpullidos, manchas rojas en la piel, muchas veces con inflamación, que causan picazón y decaimiento en nuestros pequeños. En la mayoría de los casos, cuando se trata de una dermatitis y se presentan estas reacciones en la piel, suele tratarse de una dermatitis atópica, que es muy común en los niños cuando son pequeños. Esta dermatitis atópica, nos explicaba nuestra dermatóloga, es una enfermedad genética, es decir, heredada de los padres y familiares directos, que produce piel seca y desencadena estas alergias. Por acá les voy a mostrar una foto de la primera vez que mi hijo presentó urticaria. Como pueden ver, se tratan de manchitas rojas en la piel, como inflamadas que causan picazón. Era necesario practicarle un test cutáneo. Para determinar a qué realmente es alérgico y evitar que se presentara otro caso de urticaria. Este fue el examen que le practicaron a mi hijo. Le hacen pequeños pinchazos a lo largo de su bracito y luego ponen una gotica de diferentes sustancias. Pasada media hora se mira qué reacción tuvo la piel y allí se sabrá realmente qué es lo que le está causando esos episodios de dermatitis, urticaria y alergias. Cómo tratar o evitar las alergias. Estas son las recomendaciones dadas por el alergólogo que trata a mi pequeño. Y desde que las hemos puesto en práctica con él, sus episodios de alergia han ido disminuyendo notoriamente. Evita que tu hijo tenga contacto con el polvo, los peluches, evitar mascotas. Hacer baños cortos de máximo 10 minutos. No uses en los niños jabones como protex, antibacteriales, jabones de avena o jabones perfumados. Lo que nos recomendaron a nosotros fue usar el jabón DOP, el azulito, el original. Se trata de este que tengo por aquí y desde que lo estamos usando con Santi hemos visto que no ha vuelto a presentar esos brotes o salpullidos en la piel. Esto tiene muchísimo que ver. Lo otro es el tipo de cremas, pero para esto yo te aconsejo que lo lleves donde un dermatólogo y él te aconseje cuál será la crema que más le favorezca a tu pequeño. Utilicemos detergentes para ropa delicada. Además de eso te aconsejo cambiar y lavar tendidos frecuentemente para eliminar la acumulación de polvo o de ácaros. En cuanto a la alimentación, sólo tú sabrás a ciencia cierta qué alimento le produce alergia a tu bebé o a tu niño. Esto sería todo. Espero te haya gustado y si es así no dudes en darme manito arriba y compartir este video con más mamás, papás o personas a quien les pueda llegar a interesar. Yo como siempre me despido con muchos besos y abrazos rompehuesos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!